Ah, nos va a constar entrar. Lo difícil es entrar una vez ya dentro. ¿Tengo un primátil? No. ¡Hey! Oh. 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 No, para atrás Ahora lo puedo cruzarse Oh damn, buen tiro No, buen tiro Shit, shit Oh Oh, quería Oh, ¿me vuelvo? No Merda, merda Merda Oh Abre un poco Maldita sea Tengo que avanzar Tengo que avanzar Tengo que avanzar Creo que lo veo, ¿no? Lo menos Buena Ya, poco a poco Tengo que avanzar Vamos Vamos Oh No, no, no Solo Están dentro las casas, bien Hemos llegado a las primeras casas ¿Ese es alemán? ¿Ese es alemán? Esto es mío No 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 Atención Lo vemos Aquí Y ha quedado sin munición Quedito llegar hasta ahí quita sea cuídate está dando un antihilo que se lea en todo lo le pilla vale quiero bajar quiero sin matarme he bajado hola hola La muerte llega desde arriba. La pregunta es, si bajo me van a... ¿Me van a dar? Probamos. ¡Vamos! Enemies left Oh, los estoy viendo. Te veo. Falles. One more. Están ahí dentro. Están ahí dentro. Sin fuir trasero detrás de la línea enemiga, señores. No me quiero levantar. No me quiero levantar. Es un alemán. No. 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 Creo que voy a hacer Oh no Oh no Shit Yeah come on Yeah Oh no I can't I can't I can't Oh You can pressiss Por aquí, van a darme la hostia. ¿Joder? Oh. No, eso es lo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy muerto completamente? No, estoy herido ¿Y mi médico a veces me levanta? Levantame, cabrón ¡Vamos! ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Pero no te mueras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ubiak! ¡Vamos Ubiak! ¡Vamos Ubiak! ¡Oh, gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Están aquí metidos!